Música Cuando uno mira la economía colombiana es evidente que este ha sido un año de arranque turbulento, son varios los factores que han influido en esa situación, por un lado unas expectativas muy negativas y parte de esas expectativas negativas tuvieron que ver con precisamente la acelerada de la inflación el año pasado, si ustedes recuerdan las cifras nosotros tuvimos un aumento en los precios cercano al 7,5% que está bien por encima de las metas del Banco de la República o de la meta que es un rango entre el 2 y el 4% y eso fue causado por dos factores fundamentales, uno los alimentos, los alimentos tienen un peso del 29% en la canasta familiar o del 28 realmente y los alimentos subieron de precio sobre todo debido a factores climáticos, el fenómeno del niño se produjo y fue a continuación de una sequía que ya venía siendo bastante fuerte y eso impulsó pues los precios de la comida por básicamente por razones de falta de oferta y adicionalmente el aumento del precio del dólar también impactó el precio de los bienes importados, entonces esos dos factores llegaron a que la inflación subiera y efectivamente sobrepasara esas metas, este año arrancamos aún peor, pues tan es así que estamos en niveles cercanos al 8% al cierre de marzo, lo único es que claro comienzan a llegar las lluvias y empiezan a verse alivios, ahorita que venía en el carro del aeropuerto el presidente de la bolsa agropecuaria estaba diciendo que ya había notado una disminución importante en los precios de algunos alimentos por cuenta efectivamente de la llegada de las lluvias y un poco también la baja en el nivel del dólar y eso lo que debería conducir es a una moderación en esos precios que en algunos casos es bastante significativa, por ejemplo el 10% del aumento en el índice de alimentos es la papa, nada más que la papa, entonces la papa tuvo incrementos del 30 y del 35% en los dos primeros meses del año frente a los niveles de hace un año, incluso con unos líos para la industria que produce papas fritas en paquete porque no había papa, la gente que salía a comer corrientazo el almuerzo del día en tantos restaurantes muchas veces encontraba que la papa había sido sustituida por arroz o por maduro o cosas de ese estilo, pero realmente había una escasez muy grande de papa en el país y el ciclo que eso produce es que efectivamente los cultivos de papa en el primer semestre fueron muy grandes y muy seguramente en el segundo semestre vamos a ver precios muy bajos, eso va a impactar el nivel del valor de los alimentos y seguramente lo que vamos a ver es una inflación en descenso de manera bastante significativa en el segundo semestre, yo miro lo que dicen los analistas y la mayoría de los analistas la apuesta a una inflación entre el 5 y el 5,5%, obviamente todavía por encima de la meta del Banco de la República pero más baja que la del año pasado y ciertamente más baja que la que estamos viendo ahora, o sea que se ve un alivio en ese tema, de todas maneras un poco para pegarle un doble apretón al tema, el Banco de la República subió su tasa de interés el viernes pasado, un poco para enviar el mensaje que tiene la rienda corta, pero yo creo que un poco la mezcla de esas dos coyunturas lo que va a llevar es que ese tema inflacionario sin estar todavía dentro del rango ideal, pues pase un poquito la emergencia. Y en esa reunión del Banco de la República no solo se subieron las tasas de intervención que quedaron en 7%, sino que también se hizo la revisión a una cifra más razonable en lo que sería el crecimiento económico este año, dice el Banco de la República que el estimado nuevo sería un 2,5. Eso es cierto y en eso el banco está en línea con lo que dice por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Yo curiosamente soy de los que creo que vamos a tener una cifra un poquito mejor de lo que dice el banco, creo que efectivamente las expectativas del año arrancaron muy mal, uno lo ve en las encuestas, pero los datos duros que comienzan a aparecer son más llamativos, por ejemplo acaba de aparecer o salió ayer un indicador que hace el DANE que se llama el índice de seguimiento de la economía o ICE y básicamente lo que ese ICE agarra son datos reales, no de percepción y lo que muestra es que hasta febrero la economía estaba creciendo al 3,1%, eso que quiere decir que estábamos creciendo muy similar al último trimestre del año pasado, no es ni mucho menos una cifra espectacular, pero tampoco es el desastre que la mayoría de la gente creía en enero, de tal manera que lo que estamos viendo es una especie de continuidad, yo he insistido desde hace rato que este año va a ser muy similar al pasado, eso que quiere decir, comparado con los demás de la región nos podemos dar por bien servidos porque en la región hay una recesión económica cuando uno mira la cifra agregada a una situación muy negativa, pero al mismo tiempo estamos por debajo de lo que estábamos acostumbrados, entonces como dice el refrán, lo malo en la vida no es ser pobre sino empobrecerse y a nosotros lo que nos sucedió es que nos pegamos un frenazo, una desaceleración básicamente por cuenta de la coyuntura de los precios del petróleo y a eso nos tenemos que ajustar. Hablemos Ricardo de lo que tiene que ver con el dólar, hace poco veía un análisis suyo en video en el portal de portafolio donde mencionaba que aunque había gente que creía que iba a estar cercano a los 4 mil, realmente a finales de año va a estar más cerca desde los 3 mil. No, digamos que para comenzar que yo no tengo ni idea para dónde va el dólar, si yo supiera no estaría director de portafolio, sino estaría haciéndome millonario especulando con monedas, pero lo que sí veo son los elementos que influyen en el dólar, es evidente que al comenzar el año, qué fue lo que vimos, nosotros lo que vimos fue una caída por un lado en el optimismo de los colombianos, pero sobre todo un bajón descomunal en el precio del petróleo, recordemos que hacia el 10 de febrero el precio del petróleo cayó a 27 dólares el barril, recuerden ustedes que en junio del año 2014 llegó a 115 dólares el barril, o sea que la caída es absolutamente, o fue hasta ese punto absolutamente descomunal. Claro, el petróleo significa el 55% de nuestras exportaciones o significaba en el 2014, pero todavía significa casi la mitad de nuestras exportaciones, entonces pues por lógica si se cae nuestra principal fuente de ingreso externo, pues quiere decir que hay menos dólares disponibles, por lo tanto el precio del dólar sube y fue en ese momento en que el dólar llegó a 3 mil 400 pesos. Desde entonces ha habido una moderación y la verdad es que cuando uno mira cuál es la cosa principal, una vez más tiene que mirar el precio del petróleo, el precio del petróleo más allá de que hoy esté bajando un poquito, está cerca de los 45 dólares el barril, que es una recuperación de más del 50% frente a los niveles de comienzos de febrero. Entonces, de manera paralela mientras eso ocurre, pues el precio del dólar en Colombia comienza a bajar. Al mismo tiempo, la percepción de riesgo sobre esta zona, más allá del caso concreto de Brasil, ha mejorado entre los inversionistas, entonces hay gente que se da cuenta que aquí todavía es posible hacer inversiones muy rentables. Entonces, ¿cuál ha sido, quiénes han hecho plata este año en Colombia? Los que han invertido en bolsa y los que han invertido en títulos del gobierno. Bueno, lo que uno ve es que la bolsa se ha valorizado, si uno la mide en pesos se ha valorizado en cerca de un 20% y adicionalmente o las acciones y adicionalmente los títulos del gobierno se han valorizado pues porque están negociándose a una tasa de interés más baja. Y eso lo que quiere decir es que las percepciones de riesgo han cambiado y están llegando dólares para comprar sobre todo bonos test y el efecto de lo del petróleo más la menor percepción de riesgo es lo que explica que hoy estemos más cerca de los 2.800 pesos que los 4.000 que en algún momento alguien previó. ¿En cuánto va a llegar el dólar? La respuesta es muy fácil, no tengo ni idea, pero lo que sí tengo claro es que vamos a estar muy atados a ese precio del petróleo.